vamos a ver si, bueno acabamos de llegar a la feria del marisco mira mira, es primera vez que venimos están todos montados ahí hay fuego, hay fuego comida ahí hay fuego, venga dale, camina vamos a ver primero vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, bueno esto es así, es una tarpa que han puesto y bueno la gente pide raciones así con varios tipos de mariscos en plan cangrejo, calamares, gambas, gambones, etc y bueno mira ahí van todos esos platos, madre mía, mira pero no pone precios algún sitio hay que coger el ticket o algo ah si, ah es que lo mejor se compra acá, te ponen la carta acá una vista general bueno vamos a mirar y ahora le sigo grabando un poco más vamos a ver sus tonterías, sus tonterías no, venga vamos a ver, no vamos a ver que hay ahí homenaje al orreo, ¿al qué? a orreo orreo, orreo, gallego mira, venga ¿eso qué es? mira esto es miniaturas en granito y mármol ay que bonita mira los enanitos vamos a ver, ven esto es muy bonito cuidado, ¿eh? muy bonito que se ve cuidado, ¿eh? mira que bonito y ahí tienen el queso entre los quesos para la gente que le gusta el queso esto lo tiene que tirar, tiene un pelo ya tenemos la carta pero está todo caro ¿y qué más hay? y cangrejos entonces para acá las necoras dos unidades nueve euros necoras unidad cinco euros ¿qué pasa? qué caro, ¿eh? aquí hemos pedido las necoras da igual, la muestro yo hay que ir con cada papelito en cada tiendita de esta así que aquí se piden las necoras y luego tengo que pedir el pulpo a la gallega que ese creo que es el pulpo no sé dónde es aquí tenemos lo que hemos pedido, pulpo a la gallega dos cangrejitos y qué rico los mejillones en salsa eso no se come, ya no hay eso no se come ¿y qué se come? con las patas y esto ¿es esto? venga, cómene esto vamos a probarlo a ver qué tal está mal, está bien bueno, ya nos vamos ya nos vamos por algo muy importante ahora les cuento el fin esto es un poco más lleno de ensayas de noche Jarlín ¿te estás lleno? ¿qué es Arturo? bueno, no tenemos que ir por algo muy importante Juli, ¿por qué no tenemos que ir? ay, ¿por qué no tenemos que ir? no se dice así es que me llama ¿cómo le dicen? el trono ay, sí, eso me pasa porque es que venimos de pinto solo que no les grabé ahí porque donde mi madre ya saben lo que siempre hago donde mi madre ya saben lo que siempre hago voy a estar ahí en el sofá joder, ahí un rato así que nada, ya vamos para casita peli, mantita y sofá buenas noches mis chicas bueno, ya estamos aquí a gustito no hemos puesto cómoda yo estoy comiendo cereales con yogur y ahora estoy en lo que dije sofá mantita y ahora quiero poner una peli en Netflix y bueno, les cuento un poquito de novedades ¿vale? porque los vlogs que han visto anterior ya estaban un poco ya estaban grabados ya era, o sea, obvio era más viejo viejito de este mismo mes pero al principio de mes tengo eso todavía metió por ahí quiero ver una peli no sé si de risa a mi me gustan mucho las de las de comedia y las de en plan así drama de amor bueno, miren allá no sé si lo han visto tengo unas cajas ¿vale? que me las traje del trabajo porque esas cajas me imagino que ya se imaginarán que son para la mudanza si Dios quiere este lunes o sea, dentro de dos días porque hoy es sábado voy a ver un piso y si y si queda todo perfecto todo bien y me gusta y quedo quedo de acuerdo con el hombre el dueño del piso y la agencia y esas cosas me quedo ese piso así que estoy un poco contenta pero no me quiero como que emocionar del todo así que recemos para que ya yo pueda encontrar mi piso y mudarme que la verdad es que llevo ya dos meses o más de dos meses buscando piso y que me ha costado un montón este es un poquito más caro porque económicos por donde yo quiero difícil difícil y pues eso mis chicas voy a dejar el vlog hasta aquí ya les iré contando a ver qué tal lo del piso si se da todo bien yo creo que el próximo vlog será de la mudanza o o hago un vlog intermedio no sé ya veremos y bueno mis chicas que gracias por estar ahí pues tenedme paciencia porque sé que este canal lo dejo más abandonado y no es por nada es porque como digo no hago a veces muchas no hago casi cosas o más que todo este mes he estado más estresada con lo del piso y eso estoy mirando ahí porque estoy viendo lo de la peli he estado muy estresada por lo del piso y estaba un poco de bajón por eso estaba un poco perdida hasta en mis redes sociales duré un tiempito unos días perdida una semanita así más o menos y duré una semana sin subir video en el vlog en el canal de belleza por eso mismo porque no estaba de humor estaba un poco de bajón por eso por lo del piso y esas cosas pero bueno yo siempre digo que Dios hace las cosas como quiere o sea por algo ¿sabes? por algo y bueno ese tiempo me ha dado para para pensar más cosas ya saben ya saben ¿no? y bueno mejor mejor ¿sabes? mejor porque yo sola yo sola no puedo yo sola no puedo porque o sea sí puedo sí sí puedo la verdad que sí pero no es tan fácil no es tan fácil si yo tuviera a mi madre aquí cerca súper bien pero mi madre vive lejos de mí entonces no y bueno aunque yo tengo mi tía que iba aquí en mi bobarrio que yo pero mi tía y mi prima y mis primos están en su vida no puedo estar diciéndole ay me ayudas con la niña o sea no no es como en Colombia que en Colombia tú le dejabas la niña tal vez si no se hacía falta y bueno mis chicas mis chicos guapos hasta aquí voy a dejar este vlog gracias espero que les haya gustado y ya nos vemos en el próximo vlog y ya nos vemos